Más de 7 millones de inmigrantes trabajan en Estados Unidos, algunos sin documentos y otros lo hacen gracias a permisos adquiridos a través de alivios como el Estatus de Protección Temporal, TPS. Es el caso de Jessica Girón, quien lleva más de 20 años en este país. Así se refiere a su hijo Anthony, quien pese a ser ciudadano estadounidense, depende de que a sus padres les mantengan su estatus. Como esta, hay muchas historias más. La organización American Progress estima que el 3,2% de la población en el país es indocumentada. Por razones como esta, 84 alcaldes unieron sus voces en una carta dirigida al presidente estadounidense para además pedirle para ellos el establecimiento de un camino a la ciudadanía, entre los cuales están el de Nueva York, Los Ángeles y Houston. Es vital que el Congreso promulgue protecciones para los Dreamers, quienes tienen TPS y los trabajadores inmigrantes esenciales para asegurar la salud de nuestra nación y sentar las bases para una recuperación económica equitativa para todas las comunidades en todo el país. Los alcaldes también destacan que un camino a la ciudadanía reconoce el sacrificio de los migrantes durante el año pasado, haciendo referencia al pico de la pandemia y a la importancia para la recuperación económica y competitividad global en el largo plazo. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.